Gozos a San José Pues sos santo sin igual y del mismo Dios amado Sé José nuestro abogado en esta vida mortal Primero, antes que hubieses nacido ya fuiste santificado y ab eterno destinado Linaje y sangre real Naciste de esclarecido linaje de sangre real Sé José Segundo, tu vida fue tan pura que en todo sos sin segundo Después de María el mundo vio tan santa criatura Y así fue tu ventura entre todos sin igual Sé José Tercero, tu santidad declara aquel caso soberano Cuando en tu santa mano floreció la seca vara Y porque nadie dudara hizo el cielo esta señal Sé José Cuarto, a tu muerte dichosa estuvo siempre con vos El mismo humanado Dios Con María tu esposa y gloria tan prodigiosa Canta el coro angelical Sé José Quinto, con Cristo resucitaste en cuerpo y alma glorioso Y a los cielos victorioso A Jesús acompañaste Y a su derecha te sentaste Formando coro especial Sé José Sexto, haya estas como abogado De todos los pecadores De todos los pecadores Alcanzando mil favores Que te llama el que te llama atribulado Ninguno desconsolado Salió de este tribunal Sé José Pues sos santo sin igual Y de Dios el más amado Sé José nuestro abogado En esta vida mortal En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Apóstoles De su amor El Espíritu Santo